Raúl Camacho vivía enamorado de su trabajo. Manejar camiones y maquinaria pesada era su gran pasión. Soy chofer de troques, manejaba el troque, manejaba los pilotos, las retros. Sé manejar todo eso, yo me dedicaba a juntar escombros, limpiar terrenos. Paradójicamente, en ese trabajo que tanto disfruta, encontró la tragedia una mañana operando una maquinaria que llenaba de arena unos camiones. Sus piernas quedaron atrapadas, el accidente fue tan severo que le cortó de un tajo las piernas. Caí y la máquina me cortó las piernas de un solo golpe, me molió todas mis piernas, me las molió y yo me di cuenta, las miré las piernas, las miré como estaban hechas pedazos. Su instinto evitó que la tragedia fuera mayor, arrastrándose como pudo salvó su vida, porque con el accidente la maquinaria comenzó a derramar combustible. Yo me retiré solo del lugar porque me dio miedo que la máquina me fuera que aplastar más o me fuera a prender porque me estaba cayendo diésel en la ropa. Recuerda que a pesar de la gravedad de sus heridas, estaba consciente cuando los paramédicos llegaron. Era un milagro que estuviera vivo, pues había perdido mucha sangre. No me desmayé porque Dios es muy grande, bueno, yo creo que tenía otros planes para mí, otras cosas diferentes, porque me podía haber muerto ahí en el lugar, pues perdí el 80% de la sangre. Lo primerito fue que cuando ya él despertó, que yo pasé a verlo, le pregunté que si, cómo se sentía, cómo estaba y me dice, pues vivo mamá, estoy vivo. Raúl sobrevivió, pero la tragedia le dio un vuelco a su vida y a la de su familia. Él con su trabajo siempre había sido el sustento de sus hijos, su esposa y su madre. Pues piensas en tu familia, primero, yo pienso en mi niña, en mi hijo, tengo un hijo, pues ya está grandecito, pero mi mamá es ella, en chiquitas, piensas, ¿qué va a pasar? Y ahora, ¿qué sigue? La empresa para la que trabajaba es un pequeño negocio familiar y no tenía asegurados a sus empleados. Según Raúl, el dueño es un buen amigo, por lo que entiende las limitaciones económicas por las que pasa su jefe, quien ha acordado ayudarlo en la medida de lo posible. Churros, turitos, dulces, paletas, velitas, gosanitos, nozapanes, chicles. Pero ante la falta de ingresos, Geraldine y Brittany, las dos hijitas de Raúl, han demostrado tener el espíritu guerrero y trabajador de su padre. Ellas instalaron una improvisada tiendita de dulces en su casa, todo con un propósito. Para ayudar a mi padre. ¿Para qué? Para las prótesis. Y otra vez me dice, padre, ya te junté un dinerito, ya te lo voy a guardar para tus prótesis, papá. Pero no te lo vas a gastar. A pesar de esta dura prueba que le puso la vida, Raúl se mantiene optimista en el futuro. Solo sueña el momento en que pueda volver a caminar y trabajar para volver a ser el proveedor de su familia. Y aunque el optimismo de Raúl es de admirarse... Ya no llores, sí llora. Las lágrimas de Geraldine muestran la dura realidad de su familia. A pesar de los esfuerzos de sus hijas, la familia no tiene el dinero para comprar las prótesis que tanto necesita este padre de familia, quien solo sueña con volver a trabajar. Y si quiere ayudar a Raúl para que pueda comprar las prótesis que tanto necesita, puede llamar al número en pantalla, el 305-471-4219. También puede entrar a nuestra página de primerimpacto.com.